Que venga un paramédico por favor, estoy muriendo Siempre traigo por lo que quieras Es horrible, no podes decir si tanto Exaggerate aquí, ¿No no hablas? ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! No hablas ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cállate de predictive? ¿Puedes saber? ¿Niچando? ¿Tú sabes? ¿Te explico? Oh en serio la reconcha de tu madre ¡Ah, bueno! ¿Dónde está el camino de la vida? ¡Ah! ¡Pero no quería graduarme de la madre! ¡No quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole! ¡Ser taxista no es tan sexy como cree! ¡Se acabó!